Hola, soy Carlos y mi propuesta para Arganzola es la 10099, peatonalización del acceso al Museo del Ferrocarril. El acceso desde Paso de las Delicias se realiza a través de una calle adoquinada, tanto de entrada como de salida, con plazas de aparcamiento, y un segundo tramo desde el parking de Adif, que es el que se propone peatonalizar, que actualmente es una calle sin salida. En este tramo, los coches, especialmente los fines de semana, cuando hay mayor afluencia y si hay mercado de motores, pues se forma un poco de caos porque intentan entrar, no hay sitio de aparcamiento, intentan dar la vuelta, y al haber poco sitio, pues se convierte en un caos y además es peligroso, especialmente por la cantidad de gente y de niños que hay. Se propone dejar el acceso solo para peatones y ciclistas, que además tendría mucho más fácil el acceso al Paso de las Delicias desde el Barrio de los Metales. Es una propuesta con un presupuesto bastante reducido y de fácil implementación, así que te animo a que votes mi propuesta. Gracias. 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 Gracias.